En Córdoba solo queda el 3% del bosque nativo. El valle detrás de la sierra alberga gran parte de ese escaso bosque. Las principales causas de esta pérdida de la vegetación natural son la expansión del agronegocio y los incendios forestales. El avance de la agricultura industrial produjo la pérdida de saberes ancestrales de las comunidades locales. En el oeste cordobés estaba el núcleo productivo de la peperina, que crecía en la montaña hasta cubrir unas 450 hectáreas. Se llegó a recolectar 520 toneladas. Hoy la peperina no suma ni 30 hectáreas en toda la provincia. El 90% de la recolección de la peperina tiene como destino las yerbateras y empresas que fabrican bebidas saborizadas del tipo amargo serrano. Los acopiadores, que se enriquecen vendiendo las hierbas por toneladas, les pagan migajas a los cosecheros por cada kilo. Los cosecheros no tienen derechos laborales y trabajan de forma precarizada. La peperina y la pasionaria son los yuyos serranos más recolectados y, por lo tanto, los que corren más riesgo de desaparecer. Cuidemos el monte nativo. ¡Gracias! ¡Gracias!